¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión veo con el episodio 558 de Calimán, el hombre increíble. El mismo es el número 56 de la historia titulada El dragón rojo, una de las historias favoritas de muchos de nosotros. Antes de entrar al episodio como tal, quiero invitarlos a que si aún no han visto los demás episodios vayan a verlos. En este momento les estará apareciendo una lista de reproducción con todos los episodios que se han subido de esta historia, misma lista de reproducción que yo iré actualizando conforme suba más y más episodios hasta que finalicemos con la misma. Al igual que también quiero invitarlos a que no se pierdan la nueva aventura de Calimán junto a Solín, esta es una de las más impresionantes de todas y lleva por nombre la bruja blanca. En este momento nos encontramos en el sexto episodio de dicha serie, mismo que se subirá al canal en dos horas, pero de igual modo los invito a que vayan a ver los primeros cinco. En este momento también estará apareciéndoles la lista de reproducción de esta serie en pantalla, la misma también iré actualizando conforme suba más y más episodios hasta acabar con la misma. Al igual que lo he estado haciendo con el dragón rojo y al igual que lo hice con los profanadores de tumbas en su momento. Después de haber dicho todo esto, vamos con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios. Para centrar de lleno al episodio número 56 del dragón rojo, Calimán vence a Kingüen, una espectacular lucha y domina a las fieras con sus dardos dormíferos, luego se dirige hacia el escondite de Karma. Aléjense, debo entrar solo, esta será la lucha final, lo obligaré a rendirse o morir en la empresa. Quisiera ver esa pelea final, debemos obedecer, anda, vamos. Está aquí, lo sé. Y la reja se cierra movida por una fuerza invisible. Sé que estás aquí, Karma, te reto a la última pelea, no tienes escapatoria alguna. Pero no es respuesta alguna, solo se oye en los hiridos de los pájaros. De pronto descubre algo siniestro. ¿Qué significa esto? Debe ser otra trampa de Karma. ¿Puede estar oculto aquí? ¿Qué arte de magia negra ha preparado? ¿Eh? Soy yo. Es un truco de Karma, un acto de magia negra. No debo ver más mi cadáver, puedo quedar en transhipnótico. Todo está preparado para tu muerte, Calimán. Reza tus últimas oraciones. No me arredran tus actos de magia negra, Karma. Déjate ver y pelea. Firmaste tu sentencia de muerte. En verdad te digo que no saldrás vivo de aquí, Calimán. ¿Dónde está? Tu ataúd está preparado. ¿Eh? Tu cadáver ya está aquí. Mientes. No caer en el engaño del hipnotismo. Ese cuerpo solo es una ilusión. No me dejaré engañar con tu magia. Eres astuto, pero en verdad te digo que pronto ocuparás este ataúd. Tu cuerpo descansará aquí para siempre. Ahora lo tengo a mi alcance. Defiéndete, Karma. Te volveré a vencer y no te dejaré escapar esta vez. Ya te tengo. No todo lo que los ojos ven resulta cierto. Eh, desapareció. Su imagen solo era un ilusionismo. Convéncete que soy superior a ti, Calimán. Ni siquiera sabes en dónde estoy. Te encontraré, aunque sea lo último que haga en la vida. Conforme avance más, la trampa le cerrará el camino. Por medio del mimetismo se confunde con la vegetación. Está cerca de mí preparando una trampa o un ataque traicionero. Lo dejaré adentrarse más. ¿Qué vas a hacer, maestro? Silencio. No hables fuerte que su oído es muy sensible y puede localizarnos. Lo dejo adentrarse más para lanzar el ataque mortal. ¿Pero cómo? Mis pájaros asesinos se encargarán de él. Magnífico. Mientras tanto, en los jardines, Solín y Lina aguardan nerviosos. No se oye nada. ¿Qué habrá sucedido? Ojalá pudiéramos saberlo, Solín. Quisiera estar al lado de Calimán. Él nos ordenó alejarnos. Debemos obedecerlo. Tú puedes irte. Yo me quedaré aquí hasta el final. Entonces nos quedaremos los dos y que el Todopoderoso nos proteja. Sí, yo sé que de un momento a otro habrá noticias de Calimán. Mientras Calimán continúa su búsqueda. Advierte un peligro mortal, pero no sé exactamente qué es. Y los pájaros empiezan a volar junto a él. Me ataco deliberadamente. Extraño. El ataque se multiplica. Animo que sigo. Esto es obra de karma. Son pájaros asesinos. Y la voz de karma resuena como trueno. Mata. 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 Atrás. Déjenme. Fuera. Los pequeños picos son armas mortales. Terminarán por destrozarme. Son implacables y la sangre los enriquece. Su fuerza de agilidad no surta en efecto contra el enemigo que se multiplica y se multiplica. Mata. 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 Ah. ¿Acaso es el final del Hombre Increíble? ¿Cómo puede salvarse de los pequeños asesinos que amenazan con destrozarlo? Las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en los futuros episodios del Dragón Rojo, pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo número 56 de El Dragón Rojo, capítulo número 558 de Calimán el Hombre Increíble. Y bueno amigos, este ha sido el episodio de este día. Espero que mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 7000 suscriptores. Antes de dar por finalizado este video los invito a que me sigan por todas mis redes sociales, en las cuales también me encuentro muy activo, tanto por Instagram desde mis dos cuentas, arroba samuelbindiolaa, que es donde subo contenido más personal, y arroba barra baja de Geekworld, ahí les subo noticias del mundo geek todos los días. Además que por ahí también aviso cada que subo un nuevo video al canal, así que si no quieren perderse ninguno de estos, síganme en las dos cuentas. También pueden seguirme desde la página de Facebook de Geekworld y desde TikTok donde me encuentro como arroba samuelbrik22. Además que les recuerdo que están teniendo videos diarios en el canal. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel y esto es The Geekworld. Nos vemos hasta la próxima.